¿Qué tal? ¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? No saben el gusto que me da darles la bienvenida a esta nueva revisión aquí a su canal de siempre, Star Wars Chile Collection. Como es costumbre en este canal, hoy después de mucho tiempo llegando atrasados, por fin les puedo traer mi revisión de Darth Vader, de Dark Times, figura basada en la serie de Obi-Wan Kenobi y que ocupa el número 241 de ya la extensa Vintage Collection. Y la verdad es que les decía que me da gusto poder conversar, va a ser un monólogo mío, ustedes van a estar viendo el video, pero poder sentir que estoy conversando con ustedes de la excelencia, de algo de lo que nos debatimos entre el muy bueno y lo perfecto. Porque este Darth Vader es una revolución de figura en 3.75 y también, ojo, si lo comparamos con su símil de 6 pulgadas que también salió el año pasado con motivo de la serie Obi-Wan Kenobi, estamos ante una de las mejores figuras que ha visto la luz en esta colección vintage, al menos a mi gusto. No te podría decir la mejor, porque hay de distintos tipos, también tenemos que hacer recompensas muy buenos, otros Jedi como hay la Secura, por ejemplo, hay a Sokka de por medio, pero este Darth Vader sin duda que pasa a la historia y eso es innegable. Y es bien curioso porque Darth Vader puede parecer que fueran muchos, pero no se sacan tanto Darth Vader, o por lo menos en 3.75 no se sacan, súper articulados digamos, no se sacan tan frecuentemente como por ejemplo en Lux Skywalker, que llueven, de verdad que llueven. Y por eso es que en este video vamos a compararlos, vamos a poder comparar este Darth Vader con otras versiones anteriores para que puedan ver lo rico que es que efectivamente Hasbro esté evolucionando. Y es que Darth Vader, si bien no tiene tantas figuras en el último tiempo, en 3.75 Black Series está lleno, nos va sorprendiendo cada día más. ¿Se acuerdan que hace, uff, muchos años, como 10 en este canal, yo les decía que este Darth Vader rompía esquemas? ¡Wow! ¡Qué niño era! Porque la verdad es que no me imaginaba que íbamos a llegar a esto. Para que vean cómo van cambiando las cosas, les voy a dejar acá arriba en las tarjetas la revisión de este Darth Vader para que puedan verlo. Y bueno, vamos a ver con qué sorpresas nos... Y bueno, vamos a comentar en detalle qué es lo que nos trae este Darth Vader. Ah, y por qué tengo al emperador por Platina Cat, nos va a servir para comparar tamaños y también para que vean que, pum, ya se viene una revisión de este. Antes de analizar la caja, un gran saludo a mi gran amigo Juan Artigas por haberme cedido este Darth Vader. Cuando llegaron a Chile ya, uff, hace lejanos 8 meses. Darth Vader, The Dark Times. Me encanta que se haya rotulado aquí como The Dark Times. Glorioso. Me gusta mucho porque así nos da mayores denominaciones de figuras y no nos dice todo el rato Darth Vader como suele pasar. Una imagen imponente que quiero que se memoricen, lo vamos a tener a la vista durante el video. Pero nos va a ayudar mucho para evaluar esta hermosa figura, la burbuja plástica. Estos empaques 2022 son más duros que los clásicos en Vintage Collection. Solo para que lo recuerden. Vamos a ver acá. Ahí como les dije, figura 241. Las otras de este wave... Uy, la luz le está dando. Obi-Wan Kenobi, Wondering Jedi, que ya lo tengo. Riva, que ya lo tengo. Esas dos tengo que hacer la revisión. A Star Trek también. También este Mandalorian Super Commando también. Uy, tengo casi todas estas figuras que les debo revisión. De hecho, acá lo único que no tengo son a Din Djarin de Morag y a Boa Fett de Morag Exclusivo. Así que vamos ahora con todo a la figura. Creo que este Darth Vader es el mejor exponente. Si no, llámenle el resumen, la explicación de la mejora que ha tenido 3.75 en el último tiempo. Ya lo hemos visto en revisiones anteriores. Por ejemplo, el Boba Fett de Vintage Collection de Tatooine, del libro de Boba Fett. Que se las voy a dejar agarrar en las tarjetas para que la puedan ver también después de este video. Que si bien tiene problemas de control de calidad, de calidad de los materiales. Que en el mío, por ejemplo, vinieron en dos manos izquierdas. Y eso me dolió mucho. Porque yo le tengo mucha fe a Vintage Collection. Y cuando pasan esas cosas, es un asco. Pero como figura, ese Boba Fett progresó mucho. También progresó mucho Darth Maul en el último tiempo. Las Ahsoka Stano. Entonces, me alegra que ya en 2022 podamos ver la consolidación de la calidad. Porque Riva también fue muy buena. Porque Obi-Wan Kenobi se ve muy bien. Porque para este 2023 luce súper bien Andor. Ha mejorado la 3.75. Y este Vader encapsula todo eso. Vamos a ir comparando. Como hay muchos Vader con los que competir durante avance de esta revisión. Vamos a irlos comparando para que puedan verlo. Y lo primero es que este casco de Vader es realmente el definitivo. Compárenlo solamente con lo que se ve ahí arriba. Vamos a tratar de que la luz nos acompañe. Miren ese casco y compárenlo con lo que les voy a mostrar en pantalla en este momento. O sea, son casi iguales. Realmente es una versión que va a ser muy difícil de superar de Darth Vader. Sobre todo considerando que no podemos evaluar con la misma vara un Darth Vader de episodio 6. Que es el que se viene próximamente. Con casco removible. Que uno de Dark Times. Porque el traje cambió mucho en ese momento. Miren los ojos rojos. Miren lo brillante que queda el casco. Se refleja la luz. Realmente se ve que incluso que tienen un poco de polvo los ojos ahí. O sea, el casco está muy muy nítido. Me encantó. No tengo muchas palabras para poder decir nada. Y además que miren. La distancia que los separa. Que separa el casco con la máscara del cuello. Es muy similar a lo que vimos en la serie. Y eso es super bueno porque Vader, por ejemplo, como el que yo tengo acá. Carecían un poco de esa correcta separación entre la cabeza y el cuello y la armadura. Como que este está un poco más achatado. Y además, y por eso les hice el zoom ahora. Comparémoslo con el Darth Vader que se sacó para conmemorar la serie de Kenobi en Black Series. Que no es más que un repack, un repaint más bien dicho. Porque se reelaboró la pechera, algunos aspectos de los hombros. Pero es más que todo en esencia la misma figura que venimos observando desde el 2017. Y eso se nota. Se nota cuando un casco está hecho al efecto como este. Y se nota cuando es un repintado como el anterior. Que sin estar mal, obviamente que ya no nos impacta tanto. Y para terminar con este ítem de comparaciones vamos a compararlo con los anteriores Darth Vader. Otro de los anteriores Darth Vader. Que lo revisé en el canal pero no lo tengo en este momento porque me lo prestó Seba. Que es el Darth Vader 178, perteneciente a Rogue One. Que es un buen casco, yo lo dije en la revisión. Pero si lo comparas con este, no, es imposible. Es imposible, no hay punto de comparación. Y también con un Darth Vader del año 2010 de A New Hope. Para que vean como ha progresado Darth Vader. Me pone orgulloso esto. El traje está hermoso y no solamente por el diseño empleado. Sino también por lo armónico que es consigo mismo. Por ejemplo, miren acá. Acá atrás para facilitar la articulación. La hombrera, aparte de ser bastante suave. Tiene un corte aquí atrás. Entonces le favorece la estética, por ejemplo. Cuando tiene que hacer un doblez. A eso voy con que es armónico con sí mismo. Se nota que es un Vader que está hecho desde cero. Si bien puede tener algún tipo de reempaque. O puede haberse utilizado material anterior. No sé, la pechera se me ocurre. Esto yo lo estoy viendo acá en internet. Estoy haciendo mis comparaciones. Por ejemplo, la pechera. Ya, puede ser que se haya reutilizado. Pero en esencia este Vader está montado desde cero. Porque si no, no se explica cómo está el armónico consigo mismo. Me gustan acá los brazos que tiene. Se le han adelgazado un poco lo que son desde el antebrazo hacia la zona de las muñecas. Se le ha adelgazado. Eso también me gustó mucho. Porque de nuevo, se ve más estético. No es tan bueno, por ejemplo, un Vader con brazos tan gordos. No sé, como este, por ejemplo. Casi iguales, pero se nota una diferencia. Tú vas notando una diferencia. Otro gran punto son las sombreras. Estas sombreras de plástico que es muy, muy suave. Me gusta. Y no son como, no sé, la del SIGJ2. Pero la de los clones que tienden a deformarse. Estas, por el corte de atrás, se mantienen. Bien, me gusta también esta pechera. Está pintada también con colores precisos. Y eso es muy bueno. Eso me gusta mucho porque, por ejemplo, el Black Series también cometió el error de no repintar las sombreras. Son plateadas. Y en la serie, a todas luces, si vemos una foto de Darth Vader, por ejemplo, sentado ahí en su trono en el castillo en Mustafar, podemos ver que son negras. Y aquí había que pintarlas. Así que muy, muy bien por parte de Hasbro en ese sentido. Pechera, un lujo, un lujo. Tiene muy, muy poquititos detalles de pintura. Y algo que guatea en muchos Darth Vader, y no lo guatea en este caso, es el cinturón. Cuyos colores. Aquí, la parte central. Está muy, muy bien. Solo comparemos con el Darth Vader de 2010. Para que puedan ver a qué me refiero cuando veo progresión. Otro detalle importante del traje que nos demuestra progresión, y que por supuesto supera al anterior Darth Vader al 178 de 2020, 2021, es la parte de abajo. La de los faldones. ¿Y por qué? En el 2010, la tela es excesiva. Tiene demasiado y termina cubriendo las piernas, cosa que no es tan, tan, tan precisa. El del 2020, esta parte recuerden era de plástico. ¿Ya? Y si bien yo en un momento era de tractor, después me terminó convenciendo. Pero si tú me muestras con una tela, con un buen corte, con una buena caída, y que queda precisa, para que no se vea burdo, para que no se vea tan ancho de faldón de tela. Este tiene una proporción muy, muy buena. Ahora pasando a lo que es el protector de sus quemados coquitos. Pero ¿por qué tenía que decirlo? Bueno ya, pongámonos serios. Este debe ser una de las cosas que menos me gusta de Darth Vader, eso sí, porque está muy flojo, muy levantado. Y como pueden ver ahí, vamos a quitar este Vader de acá de la comparación. Como pueden ver ahí, el protector está bastante más pegado a las partes nobles, a las pocas partes nobles que le quedan a Darth Vader. Así que ojito ahí, no todo es perfecto, pero si nos fijamos en eso es porque estamos hablando de detalles. La parte de atrás también se ve elegante, y como ven, está hecho con la dosis precisa de tela. Ya, para que no quede ninguna duda de que es un Vader completamente nuevo. De verdad, los Vader anteriores me encantan. Sí, me gustan mucho. Pero siempre he pensado que tenían la tela excesiva. En cambio acá el corte está preciso. Ah, y destaquemos también cómo está unida la capa al cuerpo. Acá en este caso, quizá debió haber llevado algún cordelito por ahí, pero si yo les muestro esta escena cuando está utilizando la fuerza para intentar evitar el escape de Obi-Wan Kenobi con los refugiados antes de enfrentarse a Riva, se van a dar cuenta que está muy bien unida. De verdad, se preocuparon hasta ese más mínimo detalle. De verdad chicos, que este Darth Vader en cuanto ya hemos visto a casco y al diseño del traje está muy, muy bonito. Y eso me llena de orgullo. De verdad me llena de regocijo porque, de nuevo, insisto, voy a ser majadero. Lo estamos viendo mucha, mucha progresión. Y no solamente en relación a sus figuras de 3.75, a sus similes, sino que también, y muy importante, venciendo a la Black Series. Por lo menos para mí en este momento ya queda claro que la vencedora, si es que las pones a competir, es la Vintage Collection. Por novedad y también por diseño. Y eso que el Vader ese de 6 pulgadas me encanta. Creo que si hay algo que le tengo que criticar al diseño de este Darth Vader, es la capa. Y no necesariamente, o sea, me gusta la capa. Una telita muy agradable, es bastante larga, o sea, llega hasta abajo. Lo cual me gusta bastante porque significa que sería posible recrear escenas, por ejemplo, la que vemos en la caja misma, o lo que les estoy mostrando en pantalla cuando está hablando con los oficiales imperiales ahí en la serie. Pero ¿qué me pasa? Creo que no se ha logrado en 3.75 un Darth Vader con una caída de una capa tan buena como lo que vimos en el Black Series de 6 pulgadas. Les voy a poner un ejemplo en pantalla. Ese Black Series también tiene una capa extensa, larga y ancha, pero un poco más adaptada al cuerpo. Esta la veo muy desproporcionada y eso evita que tenga la caída natural, porque obviamente uno puede forzarla, la puede correr un poquitito de esta manera, así hacia el centro, para que tenga una buena caída y pueda tapar a Darth Vader del hombro hacia el pecho. Cosa que hace su capa, sobre todo en esta serie, más que en productos anteriores. De hecho, se ve bastante más pesada que en otros productos ya anteriores o ya posteriores a esta serie en esta capa. Entonces creo que aquí faltó mucho. Sí, alguien me puede decir, pero Camilo se puede doblar, como es tan larga, se puede doblar ahí y mejorar la caída. Pero creo que no es la idea, la idea es que se pueda lograr con su capa en todo su máximo esplendor. Ya al final del video lo vamos a comparar con el 6 pulgadas para que vean a lo que me estoy refiriendo. Pero van cachando que no es 100% perfecto. Ahora, de nuevo, no es culpa de este Vader. Este tampoco lo lograba. El anterior de Rogue One tampoco lo lograba. Y no lo lograba el Vader 2012. El que sí estuvo cerca de lograr una caída perfecta fue el de 2014. El Black Series de fase 2, 3.75. ¿Se acuerdan de ese que por mucho tiempo se ha considerado el mejor Darth Vader de 3.75? O es firme candidato, creo que en ese sentido se todavía saca alguna ventaja. Díganme qué opinan en los comentarios. ¿Estás disfrutando de la revisión de Darth Vader, Anakin Skywalker, es decir, el padre? Pues te aseguro que si también coleccionas 6 pulgadas querrás ver una de las más recientes versiones de su hijo. Luke Skywalker Imperial Light Cruiser Black Series. Ya disponible en el canal que la vas a encontrar acá arriba en las tarjetas. Y en un link también en la descripción para que también disfrutes de este contenido. A nivel de accesorios, este Darth Vader también marca mucha, mucha pauta. ¿Y por qué lo digo? Porque incluye cambios de manos. Una mano tanto... Vamos a ver cuál es cuál... ¿Derecha? Y la izquierda. ¿Cómo me complique en eso? Bueno, una mano derecha y una izquierda. Esta para simular que ahorca con la fuerza. Y esta el puño. Un puño apretado como el que suele utilizar también Darth Vader cuando se enoja. Ya las vamos a estar cambiando. Pero también les voy a decir que viene con un sable abierto y uno sellado. El sable abierto lo vamos a tratar aparte, ¿ok? El sable sellado me gustó. Se ve bastante bien. Vamos a ver que la cámara enfoque. ¡Uy! Se cayó el Darth Vader. Pero es estable, no se preocupen. Me gusta, me gusta. De hecho, acá se puede colgar. Y luce bastante bien. Yo siempre lo tengo con el sable sellado colgado. Me da lata, pero el sable sellado se ve bastante, bastante mejor que el sable de luz prendido. Me da lata porque hemos retrocedido en sables de luz de Darth Vader en 375. Tampoco era tan espectacular el anterior, el de Rogue One. Y este, el de 2010, es mejor. Comparen. Solo comparemos. Por color y también por el mango, observen. ¿Ven? Es una lástima. Una lástima que hemos retrocedido en materia de sable de luz. Eso sí le está pasando un poco a Vintage. Algunas veces nos entrega sables muy buenos. El de Rogue One que novia a mí me encanta. El de Luke Skywalker a mí me encanta también. El del Luke ahí de... El Jedi Knight me encanta, pero este Darth Vader me decepcionó. Así que bueno, yo creo que el peor punto de la figura es accesorios. Vamos a ver cómo lucen estos cambios de mano. A ver. Yo no suelo hacer mucho de eso, pero bueno, vamos a verlos. Ahí estamos. Se pone muy fácil. Vamos a ver si esta mano derecha también puede tener el sable. Sí, lo puede tener, pero de forma más incómoda. Esto es claramente para intimidar a los oficiales imperiales. Y este es para demostrar su rabia, su enojo. Me gusta que vengan con cambio de mano. Por eso les digo que esta figura se atrevió a mucho. Y ojo, que eso de los cambios de extremidades no es nuevo y todavía puede mejorar. En materia de articulación, este Vader es lo mejor que hay. En serio. Aquí lo decreto. ¡Me vuelvo loco! ¡Pero por qué tenía que decirlo! Miren. Oh, miren cómo se mueve esta cabeza. Unión de bola. Increíble. Gira, dobla. La capa la he nido un poco. ¿Pero qué me importa? Lo que les dije antes. Los hombros pueden girar y doblar muy fácilmente porque estas sombreras se lo facilitan. La articulación de codos de Vader es una cosa de locos. Porque en el pasado era mucho más rígida. Las muñecas giran y doblan y, bueno, pueden tener algún tipo de problema. Pero, ¡ay, ojo! Eso es nuevo. La articulación no comienza dentro del guante, sino que es directamente de la muñeca. Eso es algo nuevo. Porque, miren acá. Acá la articulación era de guante. En el del 2010. Torso giratorio. Te permite hacer muchas, muchas poses. De repente te descuadra un poco, como me pasó a mí ahora. ¿Ven? De repente te puede descuadrar un poco lo que es el cinturón y la parte de su super calzoncillo protector de cocos. Pero, bueno. No, la idea no es moverlo tanto. Me encanta este split. Aprende Lando Calrissian. Esta es la articulación que hay que tener acá. Vamos a hacerle un zoom para que la puedan ver. Uy, lo hice muy rápido. Este es el tipo de articulación que hay que tener aquí en la ingle. Miren. Con bola. Este Lando. Muy bonita figura. Uno de los mejores rostros. Todo lo que queráis. Más detalles en la revisión que hice. Que te la voy a dejar acá arriba en las tarjetas para que la veas. Pero me carga este tipo de articulación. O sea, no me carga tanto. Pero cuando tengo otra figura al lado que tiene una mejor articulación. Uf. Me dan ganas como de llorar pensando en que la otra podría haber sido mucho mejor. Ok. Y el punto para Lando sí es que este no puede tirar la rodilla. Cuando dobla la rodilla no puede ir a los lados. Y eso no me gusta mucho. Pero ojo. No afecta la posabilidad. Ya lo vamos a ver. Y luego los tobillos que giran y doblan. O sea, una articulación revolucionaria. 28 puntos con 17 áreas. A diferencia de la figura del 2014. La de Revenge of the Sith. La que yo les decía que era la mejor. 26 puntos de articulación con 14 áreas. Y la de Rogue One. Que tiene 25 puntos con 15 áreas. Otro nivel. Y aquí tenemos a Maestro y Aprendiz. Darth Vader y al Emperador Palpatine. Para nuestro clásico comparador de escalas. Y es que este Palpatine debe medir entre 1.72 y 1.78. Según el databank oficial. Yo creo que 1.72 porque estamos ante el primer cuerpo. Episodio 6. Y este Darth Vader que mide 2 metros con 3 centímetros de altura. Para mí en este caso este Vader se queda un pelito más chiquitito. Vamos a compararlo con el otro Vader que tengo. Y... Wow. A ver. Son casi al mismo corte. Casi al mismo corte. El de Rogue One anterior era un poquitito más chiquitito. Recuerdenlo. Pero creo que este Vader debería haber crecido un leve Pitching Toon. Para quedar muy muy bien en escala. Porque este Palpatine al menos se ve bien en escala. En mi opinión. Y miren la posibilidad de este Darth Vader. ¿Ven? No les mentía. Si bien tiene limitada la articulación de las rodillas. Creo que las posiciones que puede alcanzar son... Inconmensurables. Y ven. Yo les prometí que iba a terminar esta revisión comparando al Darth Vader de Black Series. Que es del episodio 5. Hago la salvedad. Eso sí. Y al Darth Vader de Dark Times de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y la verdad es que como pueden ver. Este supera a este en muchos ámbitos. Lógico. No en todos. Evidentemente no sé. Este tiene mejor sable. Mejor diseño del mango. Del sable de luz. La capa tiene una mejor caída. Pero. Recuerden que este. Fue adaptado. Para ser el Darth Vader que estamos viendo en pantalla. Y el que este. Es claramente superior. El casco. Para mí. El color de las hombreras. Lo delgado que es. Me gusta que esté un poco más delgado. Si Darth Vader tampoco era la mansa. La mole. Así ancha. Como la armadura. No sé. De Saw Guerrera. Lo armónico que es consigo mismo. Me encanta. De verdad creo que estamos ante. Una de las mejores figuras que se han producido por parte de Hasbro. Vamos a bajar ahora un poquitito acá. Para que puedan verlo bien. No te voy a decir así. El mejor. Porque ese debate es muy subjetivo. Habría que tener todas las figuras vintage. Para poder comparar. Y hay algunas que también son notables. Pero sin duda que este. Está dentro de los. Top, 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 top. Muy pocas fallas. Excelente casco. Excelente armadura. Excelente pintura. Me encanta que se pueda poner el sable de luz aquí. Gran articulación. De las mejores. Faldón. Volvimos al faldón de tela. Y con un corte. Manjaresco. Así que de verdad chicos. Que. Les recomiendo mucho esta figura. Me emocionó mucho hacer esta revisión. Porque de verdad que estamos ante. Lo que es. Posiblemente. El inicio de algo muy bonito. De las versiones como definitivas. De nuestros personajes favoritos. En Vintage Collection. Pero ustedes cuéntenme. Que les pareció este Darth Vader. Están de acuerdo con mis apreciaciones. Creen que hay otras cosas. Que tendría que haber dicho. Que me comí o algo así. Les parece mejor este. O el Black Series. Recuerden. Visitar la revisión de este Darth Vader. Para conocer. Más detalles. De lo que es. Ese. Ese molde. Esta revisión todavía está vigente. Créanme. Y es de las más vistas. De la historia del canal. Bueno. Espero que les estén gustando. Estos videos que les estoy trayendo. Los grabé. Antes de irme de vacaciones. Y bueno. Los he estado subiendo. En el transcurso de estos días. Ya se vienen muchas más revisiones de figuras. Chicos. Recuerden. Estamos con todo. Volvió. El clásico Star Wars Chile Collection. Que la fuerza los acompañe siempre. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima revisión.